What? Ah bueno... Muy buenas amigos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien! Volvemos un día más a ARK a Project Fear Ok gente, bueno, como recordarán la otra vez, hicimos un par de jefes del mod de este Project K que dentro de todo con la Manticore de parados, fueron bastante easy, y no me había percatado y en el inventario de la Manticore, tenía un huevo de elemento podríamos haber domesticado a Godzilla el otro día me dieron esto los jefes miren lo que tengan, 961 obviamente fui a farmear un poco más estuve un montón de tiempo farmeando, no encontré ningún lugar donde pueda encontrar perlas negras, si en el mar encontré unos, no eran los trilobites sino otros, pequeños bichos, más pequeños que esos me daban me daban más perlas los trataba de matar y con el hacha así pude farmear un poco más este, pues nada, lo que quiero primero y principal es darle una vuelta a ver si han spawneado algún amigo que hoy a ver con la Manticore lo vamos a poder dormir super ahí hay uno, perfecto perfecto, porque teníamos uno aquí nadando pero ya no está pero ya estoy viendo uno de allá de fondo nice ahora que niveles el que tenemos al lado de casa el otro día era 180 puede ser lo que pasa es que el bichajo este a ver, torpor no sé wow tiene creo que la Manticore le puede aplicar el torpor ese creo eh no lo sé seguro que sí 180 necesitamos 4 atomic fish necesitamos pescado obviamente esos creo que no tengo y este elemento que con oh gitano con el elemento vamos a llegar necesitamos 4 necesitamos 400 necesitamos 100 por cada uno ahora pecesillos eso que estuve en el mar hubiera hubiera agarrado peces no? a ver que estoy pensando a ver tengo que tener peces por huevos estuve matando esos esos bichejos o no me daban pescado no recuerdo si quedó algo tiene que quedar baja baja en la ranita si no jefe no aunque tiene dos potes venga que raro también vamos a tenemos desbloqueado el transmitter eso lo vamos a hacer que me va a ayudar para a ver en en el canjón de conserva pues no y aquí en el refri nada aquí estoy guardando especialmente las esencias y un par de otras de otras cosas pero esencias estoy guardando más que todo pues nada zapito vamos din 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 pin uy creo que salte mucho me bajo antes porque si no se va a hacer mucho daño me parece que me pasé un poquito con la velocidad del bicho jaja tiene un petardo en el ojete esto creo que es un megalodo normal un toxic claro la fauna no le hace mucho daño creo que a este bueno si le puedo dar tiene tanta velocidad el bicho le hago chiste le hago un chiste y el me va a aplicar torpor a ver si podemos encontrar algún pececillo normal y vamos a fermentarlo lo que pasa es que como miércoles voy a darle con la velocidad que tiene a ver si me quedo quieto y dejo que vengan lo que pasa es que pega súper poco ahí está a mi me gustó más el segundo ataque fue viento listo ya tenemos pescado sola tenemos peces de sola tucu 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 ok vamos 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 dios espero que el armántico es que seguro que el armántico lo puede llegar a dormir iría con el tera aunque creo que el armántico le aplica más a ver si puedo subir por acá no dar toda la vuelta mierda saben que para no perder tanto tiempo pim casa este creo que el armántico le aplica mucho más torpor además tiene mucho más aguante por las dudas si nos empieza a atacar así que no el sapito no lo dejes acá déjalo aquí aquí ok 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 vamos 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 otro elemento que tenemos aquí necesitamos 400 nada más y esto pescado crudo ah pero para hombre se lo quedó la fana por supuesto el príncipe se lo quedó el príncipe de persia un príncipe en nueva york uno dos tres cuatro listo tenemos cuatro vamos a hacer el primer intento y que creo que va a ser prácticamente de una por amante con podría dar una vuelta a ver si hay otro de nivel un pelín más alto por las dudas pero tengo miedo de que entre alguien y me lo también la verdad no lo voy a negar tu 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 que hago que hago que hago el nivel 180 el nivel 180 como máximo creo que vimos uno de nivel 200 si no me falla la memoria lo que pasa es que si tenemos de tier más alto vamos a necesitar más 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 atomic fish o sea lo voy a hacer uuuu el tecti 10 está guapísimo se empezó a mover por fin a ver si le doy un golpe le saco 300 y pico uuuu 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 para 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 que me quede enganchado se enojó se enojó se enojó hola hola le pasa bueno y el ataque ese baja baja loco encima me equivoqué click no le tiré el se está transformando super saiyajin fase 2 joder está guapísimo grito ronk no sé que te produce eso pero bueno menos mal que no estamos en el suelo eso seguro que debe reventar me alejo ok ala ala jesua mierda uuuu ok vamos a darle vamos a darle torpor efectivamente gente de una sola y ahí cayó perfecto a ver pide 4 no ahí tenés 4 arnos pibe efectividad que estoy escuchando ah el conejito al bunny ok nice tenemos goxila apu nivel 226 podemos montarlo podemos montarlo sin sin montura ok cuánto pega el bichejo este bueno es demasiado alto para darle con las manos pisotón tengo que estar muy cerca no no le da 4.000 allá de esa opción que me lleva que viene ahí a atacarme un dodo a ver las eh que hace el grito what que cojones es esto what the fuck ah bueno listo 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 cortalo 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 me parece que voy a cortar la música acá porque me va a salir el copy what the fuck what ah bueno que bien tenemos así la de hollywood del bailarín what the fuck bueno 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 a ver como lo corto gracias como es el que esta haciendo uuuu 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 ese ataque si me molo mas lo que pasa es que no vi cuanto daño hace bueno solamente con pasar hace daño cabrón a ver si lo hago de nuevo acá o tiene un cooldown ahí lo va a hacer ahí lo va a hacer a ver si cuanto daño le hacemos al al tactic dano no lo hace no y ahí viene el dodín ese a tocarme los huevos está guapísimo el diseño pero pinta que no hace no uff menos mal que me quede encima la cabeza me había equivocado el botón 4k no hace mucho daño no hace mucho daño el diseño está guapísimo otra vez que aprieto mal menos mal que me quede la cabeza la x hace algo el coletazo se hace un poco mas y da en aria la zeta nada la e la e para bajar es un normal el shift el ataque del pisotón y la q creo que era el ahí pero a ver tiene que estar el el ataque ese que hizo del rayo lo que pasa es que no se que tenga es ahí hace mas daño con el grito ese mucho mas daño a ver si estuviera en vanilla yo creo que sería un un enemigo chungo pero ya como estamos con criaturas bastante rotas quedo como un poquito atrás ese es el tema igual está guapísimo está guapísimo y no es grande es gigante ahora el tema es como como bajas sin partirte las piernas podemos bajar por aquí pues si pues si ahí esta y asi todo me hice un poquito de cuspita cabrón esta muy chulo no se si es mas grande que uno de los de los titanes no se si es mas grande que los titanes estoy ahí en duda bueno tenemos a nuestro amigo sila ahora vamos para la casita quiero hacerme quiero hacerme el tec el tema del transmitter vamos a hacer un generador vamos a ver si podemos invocar algún jefe ahora si un jefe chungo del algún jefe del palados creo que tengo esencia suficiente para invocar alguno lo primero lo primero quiero ver si podemos hacer el transmitter y a ver si me sale creo que tengo que hacer 3 para que funcione realmente o 2 como mínimo este cuanto elemento a todo esto me quedo ya que estoy tenía me quedo la mitad claro tenía como 800 ¿no? claro 500 y algo está perfecto ahora donde coloco el bichejo este que es brutalmente gigante dios mio y la fumada esa del baile what the fuck estuvo super chulo ehhh que se yo ahí dios dios mirala para el otro lado hombre estas muy grandote es gigante pero es gigante date vuelta no 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 te des tanto un poquito menos por ahí 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 me gusto más no 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 mierda a ver como escala el tema de la vida uff bueno si escala bastante bien obviamente le vamos a poner daño no se le puede modificar la velocidad y eso que tengo un mod para poder modificar la velocidad está fija curioso muy curioso habría que ver leveleándolo a ver cuánto daño podría llegar a hacer pero no creo que llegue a ser más que la manticore no dudo aunque no sé ya ya está zarpado está zarpado en grande loco aflojarle al danonino dios que bichejo que chulada la verdad me gustaría hacer una serie este con así tipo con monstruos con goxila tipo kaijus así me gustaría hacer una serie la verdad que he visto un par de mods que agregan bastantes monstruos así la base tendría que ver bien con que con que mod de criatura lo puedo complementar para que no quede tan desfasado porque por ejemplo este con los dinos que tenemos ahora queda muy desfasado no hace tanto daño como estos bueno primero lo primero gente el generador lo vamos a hacer aquí por supuesto no así colocamos elementos para que funcione generador vamos a crear el de structure plus encendemos y porque no debes aprender primero este engrama antes de poder fabricar su objeto como como aprender si lo tengo esto me está tocando las pelotas tengo el transmitter pero no tengo generador no tengo el generador no tengo el generador no tengo el generador TEC shit a ver el transmitter el transmitter funcionará colocándole elementos o no vamos a crear tres colocándole elementos tres perfecto venga o necesito si o si el generador vaya F a ver a ver uno no yo creo que necesito generador eh dos eh tercero aquí atrás para que no se haga tan grande ahora sin energía dame el elemento si coloco el elemento ahí no creo que no me deja no o si coloco el elemento aquí criaturas no necesito el generador vaya maldita shit gente valda maldita shit ok me falta desbloquear el generador ahora vamos con el tema vamos con el tema de los jefes eh coloqué F102 antes de comenzar todo el polvo que se había hecho y creo cuarenta y uno elementos bueno venga vamos esto para acá lo tenemos 481 vamos a guardarlo ahora vamos a ver jefe del primal fiar para ver eh voces obviamente el primer tier para invocar que necesitamos ah necesitamos sangre alfa tengo apex tengo artefacto creo que artefacto no tengo pero lo podemos obtener bastante rápido invocando algún jefe del proyecto alfa tengo apex tengo fable tengo esto tengo me faltaría de origin y que más bueno pero origin los enemigos esos son bastante chungos la verdad tier 2 alfa tengo apex tengo fable tengo omega no tengo y ah y primal 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 bueno si los origin se da primal porque acá no tengo ningún tipo de sangre y acá es este es apex esto es todo apex si apri tengo me faltaría dos tipos de sangre y podría invocar empezar a invocar jefes del del primal fiar ok por lo menos el tier 2 todos me piden bueno y artefactos genéricos que artefacto como le estaba diciendo podemos invocar algún jefe de cosas y bastante rapidito necesitaría encontrar algún omega que el omega yo sé que lo podemos matar dentro de todo con la manticore el tema es la sangre primal ahí son chungos los bichos que salen y tienen bastante vida que lo podemos llegar a matar sí pero voy a estar un buen rato la verdad y esto es el tier 2 hay 7 tier y esto me imagino estos se invocan ya limpiando todo el tier 2 para el tier 3 si bueno y en parados evolve miniboss sumo ok acá tenemos 4 tenemos tipo como una tortuga otro tipo humanoide tenemos un weaver y tenemos el cocodandy todos me piden 50 de souls de todas como esta mano azul sé que junté bastante tenemos 70 56 66 sí podríamos invocar algún jefe del parados pero 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 encima gasté todo el polvo necesitaría 1000 para invocar algún jefe del project K así tenemos a ver bueno ya tengo mil y pico perfecto es más voy a invocar a 2 así tengo más elementos y tengo a ver si tengo la posibilidad de que me desbloquee en el generador también primero donde es que no me quiero ir muy lejos a combatir que me pedía para pelear contra estos nada los implantes ya lo tenemos ah lo hicimos con la manticore ahora que estoy pensando lo hicimos con la manticore el otro día vamos a hacerla con eso capaz que con esa me desbloquea el generador que es lo que me falda esto que es ah mira goxillador size ah y hay otra cosa que también quería crear que es para invocar un goxilla pero no este tipo sino otro que es mucho más chungo y el diseño es flipante pero no veo la estructura no sé dónde está qué es esta dónde está creo que estaba al principio pues no no está al principio tampoco dónde está estoy casi seguro que la vi esta esto lo tenemos que crear es más ya lo voy a crear así no me olvido así no se me pasa vamos a bajar de la manticore un segundo por favor please please vamos a crear quiero ver como que te pide para que se vaya porque hay que ir generando elementos además es como una torre una cosa un poco rara está haciendo como un ruido el goxilla lo lejos como un lamento perfecto lo podemos crear y si esto lo vamos a crear ahora lo voy a ver un segundito porque es una torre una torrecita grande eh pues si me entré generado lo colocaré aquí al lado también y esto aquí mira la torre papu que chulada que flipada bueno a ver accedemos ahora tenemos que crear varias cosas antes de poder invocar al sila para invocarlo creo que necesito esta una nuque y un lingote de uraño lingote de uraño no veo poder crearlo aquí qué es esto lingote y obsidiana qué es esto a ver esto lo creo de ya me da igual página 1 esto necesitamos células células aquí no veo que se pueda crear porja capaz que el lingote se pueda crear aquí en este tipo de forja lo que pasa que en la forja lo que necesito es el caos este que esto me pide ciencia uraño y el coso azul este uraño el coso azul y ciencia esto como una lupa ah ok esto se genera con un artefacto esto con metal y ácido el ácido con que se genera con aceite tenemos fosforo tenemos gel de pez oh perla negra vaya mierda y encima necesito tres de ciencia o sea necesito tres artefactos para uno de estos vaya mierda esto para generarlo va a llevar su tiempo para poder llegar a a crear un bichejo de estos y esta es la montura y esto que carajo es para 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 que paso colocar pues no se y esto solamente para y 85 uraño el uraño me pide ciencia o sea necesito 81 para crear esto necesito 81 81 artefactos y 5 de estos y que cada de estos me pide 3 en serio la cantidad de artefactos que necesito bueno a ver dentro de todo puedo invocar los jefes esto y me dan artefactos y no hay ningún problema estos jefes se invocan super easy pero si si no tuviera para invocar estos jefes tan fáciles como hago vaya flipada no si si porque te pide ciencia la ciencia te dice un artefacto genérico al menos que con un artefacto vaya generando ciencia no lo sé capaz que sea así y no que cada artefacto genera uno de ciencia no lo sé ahora lo vamos a ver eso vaya flipada bueno primero lo primero ya me estoy enfocando un montón eso está guapísimo eso me imagino que deben ser los todos los que están aquí anotados a los costados deben ser los mecenas del desafollador especial si gracias especiales ok bueno manticore mi buena manticore vamos a titan perdernos vamos que se ya donde ehm terminal de rey titan obelisco verde terminal de tributo titan de hielo metal artefacto de cazador acá tenemos para ir a buscar todos los artefactos directamente por lo que veo por lo que veo no lo sé ehm terminal de titan del desierto creo que fuimos a a combatir el el anterior capítulo está guapísimo el diseño de Godzilla me encanta fuera de aquí de paso obtengo paloesencias que es eso lo que está allá por acá a los durmios ok se veían como brillantes que paso a ver si tengo un espacio un poquito más grande yo creo que por aquí ok tungu tungu fabricar la manticore que esta si no la desbloqueamos no peleamos el otro día creo que me faltaba polvo elemento ok se genera el campo que no puedo salir y tenemos que tratar de reventarla wow wow que paso y el jefe me esta pegando no me digas que esta bug es invisible esta bug gente creo no me jodas hombre y si no lo mato no puedo salir del escudo este lo que pasa es que daño salda pero el tema es la estaré matando vaya shit vaya shit a donde esta no esta volando no es nada no se habrá caído bajo tierra por las dudas estoy pensando eh y a todo esto yo me puedo ir de aquí del campo este o no me deja creo que no me deja hasta que no lo mate ah si 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 puedo salir y se cancela y se cancela ok pensé que no me podía no podía salir bueno para ahí esta generado otra vez el campo vaya shit que pena que nada que paso esto ahora todo esto puedo invocar otra vez la manticore en otro lado no no lo puedo invocar si no quiero matar lo tengo que matar aquí lo que pasa es que donde esta se habrá mentido bajo tierra seguro porque ya estoy viendo que no me esta atacando ni nada tampoco vaya mierda cuando pasan estas cosas estoy tratando de golpear a ver si le puedo dar en donde esta no tengo ni idea ahí no le di a ella le di al al dilo pero bueno vaya mierder vaya mierda y ahora que hago si me acerco aparece el campo de nuevo ahora no esta una cosa es rara yo creo que esta buguet yo creo que esta buguet voy a ir a otra zona que se que ahí no hay tanto tanto esfuerzo capaz que es por por la parte donde invoqué no lo sé vamos a invocar uuuu la mega caída de FPS te la debo eh a ver aquí queda un poquito mas amplio invocamos al al mono o al araña especialmente por los artefactos no por otra cosa bueno podemos invocar a los dos primera la arañita que cae cae de arriba no? ahí cae wow que guapo el ataque ese aunque no nos dura nada me da algo de elemento me da los artefactos 148 perfecto venga tenemos el gorilón ahora tenemos el gorilón ahora ah esta de la espalda si estaría guapo lo pudiéramos domesticar y al mono le hacemos un montón mas que la araña un millón y pico mas elementos nice super rápido super easy me quedé todo fallado con el lamantico la verdad vaya putada vaya putada bueno pero ya tenemos artefactos por lo menos para dejar el obelisco ese sigo pensando obviamente no me desbloquearon ni el generador ni borracho no vi que se haya desbloqueado ningún engrama no 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 solo se puede fabricar en el TecFeplicator requiere engrama vaya putada estoy pensando estoy pensando en que voy a tratar a ver si si engancho a la manta y por esa vaya mierda cuando se pone a llover y se pone así no se pegue un pito no es que quiera ver un pito pero ustedes entienden es mas siento que no estoy llegando nunca a donde quiero ir era esta isla era por aca no ni siquiera por aca estoy en fin del mapa donde era la parte del que invocamos la manticore era por aca no no era por aca justamente por eso odio cuando se pone asi no se ve nada y encima te le aparecen las cosas de golpe creo que era cerca de la parte del volcán bueno yo voy a tratar de ubicar donde invoque la manticore al principio y a ver si la podemos llegar a ubicar y matar si no bueno ya veremos que hacemos e invocaremos a algún jefe algún jefe de del parado eso seguro trataré de conseguir la sangre que me falta para invocar algún jefe del primal que eso me interesaría hacer gente vine al mismo punto me teletransporte tengo un bicho de fuego es una hembra elemental no lo puedo creer y justo ahí tiro un huevito asi que vamos a hacer lo siguiente cuanto tiene de vida 96k 97 me da miedo darle con la manticore me voy a matar me voy para casita voy a buscar voy a buscar el tera vamos a dormir vamos a domesticarlo tengo kibble para el bicho este por fin vi un elemental no lo puedo creer bueno no podemos encontrar al manticore se quedo super bug este jefe pero por lo menos apareció un elemental no lo puedo creer tenía por aquí estoy casi seguro que aquí tengo dos listo tira 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 venga el tera no pega tanto y aplica bastante todo el corre así que este no me vayas a joder la verdad así que no siento muchachos te vas a dormir un buen rato o mejor dicho no vas a dormir te vas a ir de esta parte nadie te invitó a mi zona dale que apretas mal vamos 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 por fin un elemental de fuego no importa pero un elemental encima hembra así nos da nos da huevitos eso sí para que nos de huevitos más seguido necesitamos un macho de su especie pero bueno no importa aunque sea nos va a ir dando huevos más lento pero nos va a ir dando huevos dale dale bicho a ver voy a quedar aquí que el venga porque si no ahí dormidito quitito 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 o quitita mejor dicho solamente un kiber necesita perfecto no hay más y encima por aquí había un huevo ajajajaja tutututu tutututu me lo llevo no me he estigado necesito montura para montarlo no no necesitamos montura perfecto perfecto mejor imposible gente ok por fin tenemos un elemental de primal que nos va a ir generando huevos muy poco a poco porque no tenemos no tenemos macho pero no importa por lo menos algo es algo y ya hay un huevito así que nice así puedo pasar el siguiente tier porque si no es infumable estamos domesticando todos los dinos del parado pero en primal nos quedamos ahí reguleros ok huevito guárdate esto de momento lo dejo porque no no lo necesito ahora kiber kiber ya tenemos el el elemental ahora necesito dos huevos elementales para pasar al apex después todo lo demás lo tengo sangre bla 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 lo tengo para pasar al apex y ya con el apex podría pasar a los siguientes ¿no? bueno este el alfa lo podría hacer el especial no lo podría hacer necesito huevo apex este tampoco lo podría hacer este no lo podría hacer necesito huevo de apex lamentablemente necesitamos que nos de un huevo más en la vez que domesticamos recién así pasamos a apex y de apex domesticar alguno pero eso sí se ven mucho más seguido no hay ningún problema este así me empiezan a producir huevitos apex apex este ya es omega el omega me pide dos huevos elementales dos huevos de apex después sangre plumas y todo lo demás no hay ningún problema o sea una omega una vez que tengamos apex lo podemos llegar a domesticar bastante fácil el phablet también necesitamos eso bueno después un demonic ya empezamos con palabras mayores demonic celeste bueno demonic palabras mayores en lo que es el mod de primalfiar con el con la manticore los podemos reventar dentro de todo bastante fácil siempre y cuando lo dormimos primero porque si no revienta al al jinete ya celestial y espiribos ya son palabras mayores que si he visto por ahí no me he atrevido a acercarme por miedo que me peten estando con la manticore y todo eh así que pero esto ya pide un montón de cosas ya pide un montón de huevos plumas esencias que no no tenemos nada de eso pero bueno lo mejor de todo que tenemos tenemos un elemental de yapa así de gratis ahora ya que tenemos un artefacto quiero ver esto si yo coloco un artefacto lupa claro pero como como hago que funcione esto que tengo que colocar elementos no esto tampoco cel célula de energía cel a ver no pongo god no si pongo sila tampoco que es raro y donde consigo ese gcel capaz que aquí pero no no lo puedo crear eso es un poco confuso después me voy a poner a a leer bien a ver cómo cómo funciona esto porque hay algunas cosas que no no le encuentro sentido esto no me da igual quiero ver algo no no hay nada relacionado con el con el mod este curioso pescado uraño elemento un generador normal pero necesitamos necesitamos crear esto dice lupa a ver tirar transferir el elemento devolvemelo decía un dice un artefacto a ver quiero 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 leerlo esto porque si no no lo vamos a entender ninguno a ver que dice aquí esto dice úselo para obtener más experiencia durante 30 segundos se puede usar en algunas otras recetas de elaboración ok pero necesito artefacto y tengo un artefacto ahora el tema es esto esto tiene necesita algún tipo de combustible dice crear objetos de sila aquí propiedad y nada más no dice otra cosa esto esto dice muestra la lista de elaboración para el mod página 1 clic derecho más opciones pero no ah colocar ahora colocar en donde dice colocar pero no a ver ponernos aquí en el 1 quítate esto colocar en donde ah mirá es como un qué cajones es esto sale como algo no sé si está bogeado también creería que no pero a ver que tengo que crear más de una página no página 1 pero en donde lo coloco esa es mi pregunta no lo sé donde lo coloco pepecila claro acá me va a decir cómo cómo hacer el resto de las cosas especialmente esto cómo puedo funcionar porque a ver coloco un artefacto genérico pero no no veo que esté produciendo nada dice artefacto genérico 3 de 1 necesito una lupa realmente necesito una lupa si necesito una lupa ya no me acuerdo donde se crea una lupa lupa a ver create 3 o create 10 me da igual creo que necesito una lupa como tal vale vamos 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 porque me indica que hay artefactos pero no me indica yo pensé que salía la lupa para si efectivamente y ahí creamos uno un artefacto uno de esos no me jodas la cantidad que necesito entonces la cantidad de artefactos que necesito para poder crear esto por ejemplo yo creo que estoy estoy casi seguro que con esto creamos el lingote sea uranio estoy casi seguro pero vaya shit a ver no me quejo tanto porque dentro de todo los artefactos los podemos obtener bastante fácil y rápido eso no me quejo tanto ah pero te da 100 para cancelar cola te da 100 ahí me quedo más tranquilo ahora tiene más sentido de esto puedo crear 5 ajá creo uno no más porque que me hace falta ah no tengo gel de pez abisal bueno pero crea 20 crea todo lo que puedas de esto claro necesito 100 de ácido o sea me falta de ese gel de pez abisal necesito 100 de ácido tenemos 10 no más va ahora vamos a tener menos si se sigue haciendo esto no lo va a seguir gastando si lo va a seguir gastando efectivamente bueno pero ya estamos un poco más cerca o sea necesitamos artefactos y una lupa como tal para poder generar experiencia de ciencia con eso podemos generar más otras cosas podemos generar el ácido con el ácido podemos generar esto y un ah y acá también pide artefactos más 100 de ácido acá tenemos ciencia necesitamos 10 de esto pará pará necesito 100 de ácido para uno y este necesito 5 de estos o 10 de estos bueno no sé capaz que uno solo me da 10 no lo sé ok ok no 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 está nada mal voy a gastar artefactitos que haga los 4 que vaya haciendo esto total eso lo podemos conseguir dentro de todo fácil esta armadura me la pela lo que trae ya el mod son mucho más interesante esto es bastante curioso pero no me sirve yo creo que serviría más común para jugarlo con tipo vanilla lo tenemos que aflojar y ahí te va mostrando como un plano para mejorar algo en especial y ahí te va diciendo los elementos que necesitas por ejemplo para mejorar eso o para mejorar el tec crossbow que es del project k necesitamos elementos lingotes polímeros para mejorar el pico element infuse picas si colo creo que si lanzamos las cosas aquí mejora ese pico que produce después el pico no tengo muy claro pero de momento vamos a dejarlo por ahí porque no no estoy tan interesado en eso estoy más interesado en esto que se vaya generando bueno ahora bueno tenemos en el pajarraco este bienvenida a la fría bienvenida a la fría muchacho le vamos a dejar aquí para que esté cerquita cuando tire los huevos que es más yo ahora que estoy pensando coloqué el huevo en el refri que en el refri va a durar un montón pero en este lugar va a durar mucho mucho más ah ya tengo no jodas ya tengo 3 WTF ya tengo 3 pero que está tirando huevos acá o este otro dino que está por aquí cerca bueno por fin no me quejo ya pero ya vamos a los kibble entonces podría crear uno de apex uno de apex diseñar necesito nada podemos crear un kibble de apex buenísimo 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 esto lo dejo aquí el damen kibble nice ahora voy a guardar esto que no me sirve de momento el elemento esto también lo guardo el polvito mágico también el polvito del amor ok el pescado si lo vamos a guardar por las udas como no tenía nada lo vamos a guardar tenemos en kibble gente eh esto si lo voy a dejar en la área para que no se eche a perder voy a dar una vuelta por ahí vamos a voy a ir con entera obviamente vamos a tratar de encontrar algún apex hembra a ver mover la manticorba mejor hola va mucho espacio el bichejo este es un destructor pero hay cositas que prefiero ir con entera vamos a tratar de buscar un apex hembra así nos puede ir dando huevos especialmente algún tipo de ave o algo así este... que chulo el Godzilla lo domesticamos volvemos y tratamos de invocar este... algún jefe algún jefe deparado seguro veo luego si salgo a dar una vuelta con la manticor después de de encontrar algún dino ¿no? apex es... mierda me equivoqué este... para tener la chance de que me vaya dando huevos ya para el siguiente video ya poder domesticar algún tipo omega o algo así legendarita pejara este... pero un jefe hoy hacemos seguro del parados seguro ahora vamos a ver si después luego puedo conseguir las esencias que me faltan para invocar alguno del primal por lo menos del primer tier el tier 2 y ya matando eso a ver si me desbloquean el generador también porque lo necesito para usar el... el transmitter al final nunca puedo llegar a... un guardian nunca puedo tener un transmitter en la serie siempre estoy renegando con eso y nunca lo puedo conseguir bueno... vamos a dar una vuelta y a ver si tenemos suerte y encontramos un apex ok gente ubique un apex alosaurio hembra la putada me pide dos kibble voy para casa cruzo dedos de que ya el elemental haya puesto algún huevito y creamos un kibble más si no... efe vamos, vamos, vamos decime que pusiste un huevito más muchacho muchacha mejor dicho perdón no... tenemos uno solo no podemos... no podemos crear otro kibble de momento tenemos que esperar lamentablemente como les dije si no tengo otro elemental va a tardar bastante colocar huevos esa es la putada bueno pero por lo menos me traje algo de sangre primal y algo de apex que... creo que me faltaba omega para invocar un jefe ¿no? invocar al primer jefe del tier 2 sumo tier 2 alfa tengo apex tengo prima al traje toxic tengo fablet fablet creo que tengo si fablet tengo me falta omega sangre omega lo que voy a hacer es ir al al... a la parte volcánica si si voy a hacer eso que ahí hay más enemigos seguramente es más probable que aparezca algún algún omega en esa parte titán oberlis corte estos son artefactos terminal del oberisco rojo creo que esta es la del desierto así estoy un poco más cerca este... en la parte del volcán estoy más seguro que va a aparecer algún un... algún omega así obtenemos su sangre y podemos invocar a veces al primer jefe del primal a ver que tal está yo creo que con el... con el manticore del parados los tenemos... un celestial 220 y un primal espino los celestial y los espírit le tengo mucho respeto de momento no me quiero enfrentar contra ninguno por las dudas quizá los podamos dormir bastante rápido de ultimo los podemos matar luego este... pero lo que me hace falta ahora es algún dino más de elemental algún dino que me desbloque el... 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 o tenemos un poquito cromático este... algún dino que me desbloque el generador tec vaya puntada yo pensé que ya iba a mantener los transmitters el día de hoy y ya iban a poder ubicar los... los dinosaurios mucho más fácil no tiene que estar dando 30 millones de vueltas este... Exodan Nivel 60 Cargando, cargando A ver si aparece Hay alguna omega por aquí Raptor Alfa Argentavis Que me viene a atacar Mierdas este A tu casa, hombre No veo Bueno, veo una Argentavis Celestial Hay que tener cuidado con eso No veo ninguna omega Veina sin nombre Tiene un petardo en el oje Tendrá una En la velocidad y tirando Pedro a los ahí De pasos Veina sin nombre, nivel 0 No tiene vida, no tiene todo el fondo O sea, no se puede matar Yo con las dudas no me las acerco Margan Se oscureció encima Vaya shit Argentavis No pinta que haya omega Vaya mierda Cubo de fuego No pinta que haya omega, gente Oh shit Me va a faltar sangre de ese tipo No, no, no No Yo pensando de que iba a encontrar por aquí Porque el otro día había visto un dino omega Pero Celestial 560 Y ser argentavis Está guapísimo A ver Dormirlo Lo podemos dormir Lo podemos reventar Mientras está dormido Lo que pasa es que si te tira un ataque antes de dormirlo Estás muerto No sé No sé nuestro manticor Pero nosotros seguros que estamos muertos ¿Qué es eso? Ah, el phantom 80 millones Paso de estar peleando tanto Ahí tenemos un demoni Un Bonito demonio A ver A ver si hay algún Dragón O algo Interesante Fronsen Fuera de acá Fuera de acá Fuera de acá Esaos ¿Qué tenemos aquí? Un carno Custodiando un huevo de dragón ¿Ese huevo? Ah, uno de veneno Me había parecido distinto el diseño Este es de fallo normal Nada, huevos normales Esaos Fertilizado de fallo Fuera Uh, uh, uh ¿Qué es eso? Caos Todo Weaver Nivel 80 Pero debe ser chunguísimo el bicho ese Debe hacer mucho daño Además está buenísimo el diseño Uh, te acerques eso No, 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 no No, 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 no Alejate No sé qué era el ataque ese Pero Me sigue Ah, un Weaver Caos también 380 Necesitamos Necesitas Un orbe del caos Creo que tengo un orbe del caos en casa, gente A ver, a ver, a ver, a pará, pará, pará Wow, lo que pasa es que Se acerca y se pone todo oscuro ¿Lo duermo? Lo duermo Perfecto Gente, creo que tengo un orbe del caos en casa Porque me parece que maté uno el otro día A ver Pero es un solo orbe, ¿no? Orbe del caos Ok Regreso a casa para ver Por las dudas Por las dudas Por las dudas ¿Qué onda, Sila? Orbe del caos A ver, si lo tengo Lo tengo aquí Orbe del caos Tenemos Orbe del caos No tengo ningún orbe del caos Tengo algo celestial Que no sé de dónde lo saqué Tenemos demonic Esto sí he estado matando Ah, mirá Aquí tengo sangre omega ¿Qué hace aquí? No sé Pero aquí tenemos algo de sangre omega No tengo La esencia esa Pensé que la tenía, pero no Al menos Al menos Ahora que estoy pensando Lo que pasa es que ¿Qué hago? ¿El weaver? ¿O el dodo? ¿El weaver o el dodo? Ese es el tema Para, para, para ¿Qué tengo aquí? Tengo una esencia Ah, pero es una primal Una esencia primal Necesito unos Orbes raros, eso Pensé que me lo daba No, no Regresamos Voy a petarlo No, necesitamos un orbe del caos De eso A ver, el diseño está flipante No tiene tanta vida A ver Si lo mato ¿Me da? ¿Ese orbe? No No, no me da nada Pensé que sí Pero no Entonces ¿Cómo obtengo Ese tipo de orbe? No, bueno Eso lo tendría que ver En el En el smithy Del primal seguro Aquí no lo puedo crear Yo pensé que te lo daban El dino Pero no No me importa Tenemos esencia De omega Gente Podemos invocar El primer jefe De primal Y podemos invocar Un jefe Del parados A ver Que tal están Vamos a regresar Obviamente a casa Vamos a Criar los Invocadores Y vamos a esperar Hasta que se haga el día Porque así de noche Medio como que Menos Como que necesitamos Ver algo Lo que sí A ver Puso un huevito El bicho este Porque necesito Domesticar un apex No Cero patatero Cero cero patatero Ah Y maté un golem Este Y me dio esto Esto es como para Invocarlo Nuevamente Pero ya una versión Que se pueda tamear Porque el que El que mate En el camino No se podía Lo podríamos probar A ver si lo podemos Domesticar A ver Lo invoco Y Con el amanticor Sobrado Si tiene vida Suficiente Aguanta el golpe Y lo dormimos Y lo Y lo Masticamos Pero Ahora lo vamos a ver Lo que me importa Esto ¿Qué pasa? Creo que Que hay lag Que no puedo entrar No puedo entrar Mierda Ok gente A ver Estoy de vuelta Siento el cortecito Aquí pero Se cachó el server Pongo inventario Ya Este Creto Los invocadores Que pude Creamos 5 Del primal Y creamos Uno del Eternal En el tiempo ese El dino Tiró un huevo Más Así que pude Hacer otro Kibble Y primero Lo primero Voy a domesticar Este Apex Así me va Tirando Huevitos Esto Esto es facilito Hay que tener cuidado Nada más 68k Tiene A ver Es solo una mordidita Y te dormís Pequeño Perfecto Pequeña 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 Perdón Perdón Mala mía Uno de estos Así le baja Y Los dos Kibble Y ya lo tenemos Nice 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 Obviamente necesitaría Su pareja Para que vaya Mucho más rápido Pero no importa Por lo menos Algo Y salgo Lo que sí Primero Lo primero Vamos a casita Vamos a dejarlo A dejarla Este Y ahora vamos a buscar Donde vamos a Empezar El tema Del combate Con los jefes Bimba Apex La verdad Lo colocaría acá Ahí Y ahí te quedas Va poniendo huevito Tranquilanga El terra Obviamente Lo vamos a dejar Vamos a dejarlo Por aquí Dios mío Que grande Que es El bichajo Ese Este Lamanticor Tiene un nivel Ulala Perfecto Viene de perlas Velocidad No Daño Le vamos a poner Todas estas potis Por tema de curación Por si Lo duermen O algo No lo sé Aquí está Precavido Le voy a poner una de estas Para que sea full de vida ¿Cuánto tiene a todo esto? Tiene 10 10,2 millones de vida Por lo que estoy viendo Tiene algo de torpor Así que Vamos a quitarlo Bimba Listo Está al 100% La Lamanticor Ahora ¿Dónde nos vamos? A combatir con los jefes estos Espero que no sean chungos La verdad Titán del desierto Titán del bosque Terminal del fey titán A ver A ver si tenemos más espacio Ahí Que donde invocamos La Lamanticor Que vaya F Y aquí Pinta que hay mucho más espacio Pinta que hay mucho más espacio Es grande Que te cagas El lugar Eso sí Me aparecen todos Los arbolitos de golpe No, no Sí, sí El lugar es grande Que te cagas Perfecto Miren perlas Bueno gente A ver Ya no sé cuál es el orden Vamos Como está O invocamos este Bueno Lo que pasa es que no traje El Tera Porque si no tiene vida suficiente La Lamanticor Lo va a petar de una Lo voy a guardar por las dudas Vamos a invocar el primer jefe Al Espino Ok A la shit Tiene 465 millones Pero dice miniboss Este es Esto spawnean normalmente Por cualquier lado No me jodas A ver, a ver Para, para, para Tres Mierda Estos no Estos no son jefes Estos son Los mismos origin Que spawnean Por el Por el mundo normal Yo pensé que eran jefes Anda a matarlo A ver Lo podemos llegar a matar Si Lo hacemos De 300k Pero ¿Saben lo que voy a dar? No 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 Paso 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 Todo más que bien Pero no voy a estar Tanto tiempo con esto Además yo pensé que eran jefes Son Supuestamente en el banco Dicen Voces O algo así Y estos son dinos Que pueden spawnear En el mundo O sea Si Si No Paso 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 Todo bien Todo bien Pero no 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 Entonces El único jefe feal Que vamos a tener Va a ser este Lo que pasa es que no sé Que tan duro va a ser Lo invocamos No jodas Hombre Mira la vida que tiene Todos tienen Una fibra de 200 millones En serio Y es nivel 80 El me saca de 14.000 A ver Lo puedo petar Si Pero es una locura de tiempo Lo que voy a tratar Pero a ver Este jefe si lo voy a tratar de petar No 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 Si si este jefe lo voy a petar Voy a estar Media hora acá Además con las pociones Va bastante fácil El no me saca tanto Pero Hermano Que dinos tengo que tener Para pelear con estos bichos O cuantos dinos Claro También tendría que traer varios No uno solo Eso también es mala mía Si tuviera que si yo Dos o tres maticor Por ejemplo Va mucho más rápido Le sacamos dos millón por golpe Por ejemplo A ver Con las jodas Ya Ya va casi Ya voy 10 millones Bueno Nada Me voy a quedar acá Vaya efe Yo pensé que iba a ser un Compate un poquito más chungo O chulo Mejor dicho Pero nada Me tengo que quedar quieto Y darle clic 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 Cuando veo que tenga poca vida Y nada más Pero con los de El primal Los origen No Paso Pará Pará Me está aplicando Torpol El desgraciado Me está aplicando Torpol Tengo que tener cuidado Ya va Y de eso Si que no tengo mucho La verdad Tengo siete Shit A darle nomás Bueno gente A ver Ya casi lo tengo Quedan los últimos dos millones El tema Con el jefe Este El único inconveniente Es que te va aplicando Torpol El cabrón Y hay que ir aplicándonos Estas pociones De paso que nos curamos Quita instantáneamente Torpol Un golpe más Perfecto Y que Que nos da Que nos dio Summon Lifestrang Una versión Tameable Y un Un pico distinto Flechas 300 de elementos Un arco Mucho mejor Seguramente Así que lo cambio Por este A ver A ver A ver A ver Espero que Haya valido la pena Y podamos Tener el No 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 Mejor Lo invoco Estando El amante ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Una versión Tameable Perfecto Ok Uh Casi lo mato Shit Es one Ok Claro Lo que pasó Es que necesito Eso A ver No sé No sé si lo voy a poder Lo tengo eso No sé si lo puedo crear Vamos para casita Un segundo Y me pide Para crear Varias souls Estoy en el horno Estoy en el horno Creo que aquí Creo que aquí era ¿No? Ames food Creo que era esto Si lo podemos crear Lo que pasa es que no sé cuánto pedía Creo que cinco Creo que pedía una Pero voy a crear cinco ¿El champiñón este? Puse para el Crafteo De tier 2 O sea Para, para, para Este es el tier 1 ¿No? Tier 1 Tier 1 Y tier 1 ¿Y dónde creo el tier 2? Monturas Ebol No sé Pero esto Sirve para crear El segundo tier Del parados Curioso Muy curioso Me llevo esto Ya que estoy aquí Miniboss Support ¿Cómo se llama este? Draugen Las monturas Seguramente las tenemos aquí Volcán De la jungla Draugen Aquí Creamos la montura Espero que con estos dos me alcancé Creo que pedía una Pero por las dudas A ver Un mini jefe Pegará más que la mastico ¿No? Digo ¿Ustedes qué creen? Tranqui, tranqui No te enojes ¿Seguís siendo mi preferida? Joder Pegará más que la mastico Y se enoja a la cabrona Ok Ok Ok, ok Menos mal que no lo mató No me había percatado De la poca vida que tenía El diseño está Guapísimo No, lo siguiente Qué chulo que está Ok ¿Cuánto pide? ¿Cuánto pide? Ok Uno Listo Lo tenemos Ahora Equipamos La montura ¿Cuánto tiene vida? 400k Bueno Bueno, esto Lo vamos a probar Con dinos normales No lo quiero probar Con Los origin estos Que están aquí Porque si no Posiblemente me lo peten Estuve Un huevo De tiempo No tienen ni idea La cantidad de tiempo Que estuve con el Con el bicho este A ver 272 millones No es broma Qué dice Un card No, ok Normalito 64k Nada mal Nada mal Y eso que no está Lebereado A ver La mántico Pega mucho más Obviamente Vamos a utilizar Y encima Tenemos un destructor Para andar por el agua Eso es lo que me gusta Ya que venía Un poco Cortete Bueno No puedo por Por el cachofito Este que tenemos aquí Eso sí Quedó algo La mántico Sí, esto Esto me lo llevo Esto también Esto también Ok Vamos a bajar Quédate quietito Hombre Vamos a buscar Un par de pociones Me voy a fijar Si tengo la poción Esta Que le había dicho De que Aplica No me acuerdo Si era esta Level up No Esto es de experiencia Pumba Experiencia Pumba Creo que era este Sí El imprint Dame uno Esto no me lo dio Y Pociones Máximas Ok Pero con esto Creo que ya lo tenemos Que leveleado Ahora Pega bastante bien Lo que sí Podemos subir un poquito La velocidad Perfecto Un poco de energía Hasta 10k Vida A full Porque Está Cortete de vida No lo vamos a negar Esto Le aplicamos Le aplicamos Todas las potis Prácticamente Ya con eso A ver cuántos niveles Sube A ver Velocidad Con esa velocidad Me gusta Ya más que eso No En el agua Va a ser un petardo Si ya iba Súper rápido Flamen Ok 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 ¿Cuántos niveles Subió? 38 Ok Full daño Full daño ¿Cuánto tiene de vida? Mierda No puedo No le puedo dar 187k Nada mal Nada mal Y creo que aplica Torpor Uy Subió más niveles ¿Cuánto de vida No lo vi? Dos millones No son los días De la Manticore Pero A ver Con unos tres Y va Salto Por las dudas A ver No se va a morir Con tres millones De vida Pero Uy Epa No le hice tanto Bueno Es un titano El titano Tiene Protección extra Pero los reventamos Súper rápido A ver Otro Normalito 93k Ok La Manticore Sigue siendo La preferida Gente Impronta Al 100% Puede subir Un par de niveles Más Pero no creo Que tantos Eso sí Tenemos un Destructor Para el agua Ah mira Como va esto Va súper 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 Bien Y al menos Que sea Uno Un Origin O algo así Después Todo lo demás Lo podemos Petar Súper Rápido Súper Súper Rápido Sin ningún Inconveniente Espectacular La verdad Espectacular Me gusta mucho El diseño Del jefe Está guapísimo Muy guapo Eso sí Teleport No quiero dar Toda la vuelta Para subir Estoy Emperezoso El diseño Es guapísimo Esto no sé Obviamente Me imagino Que no Iba a decir Se puede evolucionar Con la lana Nada de nada Ya es el diseño Final así Es chulo Chulo Me gusta Mucho A ver Quita Eso Ahí se ve Mucho mejor Qué guapo Me gusta Me gusta Me gusta Bueno El primer jefe Oficial Porque A ver Los jefes De Project No los cuento Son demasiado Debles Demasiado Debles El primer jefe Oficial Me pareció Muy curioso Los que invocamos A estos del Primal Fear Que son Origin Quiero fijarme En la mesa Por las dudas Obviamente No me desbloqueó Este jefe No me desbloqueó Nada No me desbloqueó El generador No A ver No El generador Tech No está desbloqueado Por las dudas Me fijo aquí Pero no Dice que necesita Engrama General No No Quiero Quiero Ver esto aquí Eh Boss humor Si no Son jefes Lo que pasa Es que salen Con el nombre Origin Y son los mismos Que podemos encontrar Que pueden hacer Spawn en el mundo Quizás te dan Algo especial No digo que no Pero Si Lo bueno Que me dio 300 elementos Si sigo juntando así Creo que me voy a empezar A hacer la casa de elementos Tenemos 1160 Espectacular Obviamente Yo fuera de cámara Me voy a poner a petar Un poquito Los bosses estos Del Del project Para ir juntando Más artefactos Y elementos Ok Tenemos Huevos de Apex Tenemos dos Ya tenía dos O sea El El pajarraco Que traje El pajarraco El carno Que trajimos Todavía no me dio Ni uno Eh Quiero Quiero ver esto Tenemos Apex Ahora Puedo crearme Ah No tengo huevo Elemental No Creo que ya los utilice Todos Elemental Tenemos uno Me faltaría uno Y ya me podría hacer Un Kivel Omega Y ahí Bueno Empezamos un poquito Ya Empezar A ser un poquito Más serio El tema Ah Me olvidaba Me olvidaba Esto lo vamos a hacer con entera Del Golem Lo vamos a hacer por aquí Tampoco me voy a ir lejos De invocar al golem Y tamearlo Una versión tan miable Ahí cayó Listo A dormir Uuuhuuhu Nieva Ah Siento que invoca al niño Mierda Gente No lo voy a poder Domesticar Me pide Kivel especial Creo que Acá se lea Un Kivel especial Me fijo Por las dudas Pero creo que no lo puedo hacer Si lo podemos hacerlo También Pero bueno Quedará ahí Ahí está el Mega Goxila Está guapísimo Lástima Que no hace el daño Que yo esperaba Pensé que iba a ser Un destructor Y nada Ok Un Kivel especial Necesitamos A ver si Puedo crearme Ya va Apex 1 Creo que sí Creo que lo podemos crear Efectivamente Vamos a domesticar El golem A ver que tal está Que el diseño También está guapísimo Venga Para coña Hoy hice Varias cosas Tarde su tiempo Pero por lo menos Hicimos varias cosas Me tengo que domesticar Otro de esos Ok Un Kivelicho Hombre Ahí tiene Listo No necesita poti Ni nada Ahí Necesita montura Sí Equipar silla Capitán Black Qué guapo El capital El golem Está chulo Chulo Eh Dale Que te equivocas Ok Vení conmigo Vamos a ver Si le podemos hacer Una montura Y vamos a ver Qué daño hace No creo que Hayas Este Si lo voy a dormir Ahora Antes de que se vaya Total Este no necesito Tengo carne No No tengo carne Curioso Pensé que sí No importa Que quede dormido ahí Y luego lo doméstico Ese ya lo teníamos Pero lo perdí Lamentablemente Y está bastante bien Eh Capitán 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 Sacamos Sacamos Eh A ver Es que no hay ningún dino por aquí cerca ¿No? Para probarlo Ok Ok Está Tiene burbujitas Está haciendo fluidito Ok Ahí está El que dormimos F100 Hay otro por aquí cerca Tiene que hacer bastante daño El golem este Además como es golem Seguramente tiene reducción de daño Venga Un poco de velocidad Porque seguro va a ser lento Como dije Va bien Tampoco es como un golem normal Va bien A ver Ataque láser Ulu Está guapo el ataque ese No me WTF Dispara el cañonazo Con la Z X Control Este me aplicó sangrado El mierda gente Listo A tu casa La piedra está sangrando WTF Ok Y no me fijé la vida Cuánta vida tiene 500k Nada mal A ver Es un Hierbajillo En el primalfial Pero Está guapo Está chulo Está guapo No voy a negar A ver Dijimos La C Hace Este golpe Como de agua Este es como un giro La Z Nada La Q Nada La F Nada El control Ah En control Le invoca a los minions Que los minions Deben joder Que te cagas Y los podemos mandar Atacar Por las dudas No sé Mándalo A que jodan Al track Aquí este Si Ahí van los minions ¿Hacen daño? Ah no 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 Para 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 Ese Ese pega mucho Creo que es Ah Es un primal Joder Es un primal Tech Hace un huevo de años Bueno Los minions F No donan La mierda Está guapo La verdad A mi me gusta Ah El cañonazo Quiero ver Lo que pasa es que Que chulada Que chulada Me gusta Y el diseño Está guapísimo Obviamente Me gusta mucho más El diseño Del jefe Del coco dandy Que me está pegando Trae este Que le pasa Que me van a venir A atacar todos los tracks Ahora Ya está Ahora sí Ahora me dejan ir A casita Tranquilo Para despedirme De los titanes Está guapísimo Bueno gente A ver Tenemos a Xila Tenemos a Coco dandy Dios mío El pedazo de bichajo Que tenemos aquí en casa A ver Tira los árboles Así que queda un poquito Más prolijo Vamos a dejar por aquí ¿No? Vamos a buscar el coco Para despedirnos A ver si Si caben todos En la imagen Porque Gox Xila es gigante Que te cagas Es muy grande El bicho ese Shit Es que no entra No entra Mirándolo Mirándolo así Abajo del mapa Lo puedo ver Joder Es bestial El bicho Gente Que chula El diseño Del coco El coco dandy Creo que le voy a poner así De nombre Este Si quieren poner algún nombre A alguna De las criaturas que tengo Déjenme en la parte de comentarios Gente No tengo ningún inconveniente En ponerle el nombre Chicos Vamos a aprovechar Vamos a dejarlo por acá Espero que les haya gustado Dejen un buen Y potente like Si fue así Un dislike Si no En la parte de comentarios Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos